Washington, F., media docena de congresistas republicanos de Florida, E.U., pidieron hoy al presidente, Donald Trump, que rechace al sucesor de Raúl Castro que saldrá de los comicios a la Asamblea Nacional convocados para este domingo. «Le pedimos respetuosamente que denuncie al sucesor de Castro como ilegítimo ante la ausencia de elecciones libres, justas y multipartidistas», dijeron los congresistas en una carta dirigida al presidente estadounidense. La carta la suscribieron el senador Marco Rubio y los miembros de la Cámara Baja Ronde Santis, Carlos Curbelo, Mario Díaz-Balart y Leana Roslecht, Tinen y Tediojo. Esta farsa de elecciones, afirmaron, son un nuevo ejemplo de la represión del régimen dictatorial a las liberadas fundamentales que aquellos que valoran la democracia y la libertad no deben reconocer. Los cubanos están convocados este domingo a las urnas para votar a los 605 diputados que integran la Asamblea Nacional, encargada de elegir al sucesor de Raúl Castro como presidente del país. La Asamblea Nacional se instaurará el próximo 19 de abril, día en el que está previsto que Castro deje el poder, que probablemente asumirá su actual primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel. En esta nota, congresistas de Florida republicanos Donald Trump, Cuba sucesor de Raúl Castro. ¡Gracias! 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 Gracias.